¿Qué entiendes por datos abiertos? Los datos abiertos son datos o información que son libres de utilizar, reutilizar y redistribuir, que se encuentran disponibles y accesibles a la ciudadanía. ¿Por qué es importante la reutilización de datos? La reutilización de datos es importante porque a través de ella podemos combinar esa información con otra información, distribuirlas y permitir que esté al acceso de la ciudadanía. La reutilización de datos garantiza el verdadero acceso a la información. ¿Cuál es la visión de datos abiertos en tu país? Con respecto a mi país, Panamá, puedo mencionar que falta mucho por hacer. Sin embargo, actualmente la Autoridad de Innovación y la Autoridad de Transparencia trabajan capacitando a nuestros líderes nacionales sobre este tema. Adicionalmente se prevé el desarrollo de un programa nacional de datos abiertos. Instamos al gobierno para que siga colaborando en este tema para lograr avances rápidos y efectivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!